Lo que encontramos es que a partir de los 18, después de los 25 años, vemos que muchos hombres empiezan a acceder a la tierra y a trabajar ya como propietarios de la tierra, mientras que las mujeres no pueden hacerlo, ¿no? Como tú dices, no tanto por algo legal, sino por patrones culturales, ¿no? Por una discriminación de género dentro del hogar y en general en sus comunidades. Pero aparte de eso, que sí es como un lado negativo, ¿no? Como en las malas noticias que hemos encontrado, sí hemos encontrado bastantes mejoras, ¿no? Seguro, en el tema educativo. Sobre todo en el tema educativo, ¿no? Lo que hemos encontrado es que la brecha de género en educación, sobre todo en años estudiados, está casi, se ha cerrado prácticamente, ¿no? Entonces, tú puedes ver cómo las mujeres mayores entre, de 26 a 35 años, todavía hay una brecha, comparas con los hombres, pero eso ha desaparecido entre las mujeres jóvenes de 14 y 17, ¿no? Y lo mismo con la brecha geográfica, ¿no? Casi está, o sea, se ha reducido. Sin embargo, en términos de logros educativos, de cuántas mujeres termina la secundaria, no pasa lo mismo, ¿no? Entonces, todavía hay, claro, es cuestión de matizar. Hay un estudio que ya tiene algunos años de, este, Vázquez, ¿no? Enrique Vázquez, donde señala que 40% de las adolescentes rurales abandonan la escuela, ¿no? Pero ahí estaría también la, una de las brechas, ¿no? Va marcando ahí la desigualdad. Exactamente. Entonces, no todo es, pareciera que fueran, fueran a terminar todas, pero al final no lo hacen, ¿no? Y principalmente es por un tema que hemos, este, no sé, llamó bastante la atención, ¿no? Que es la convivencia, ¿no? Muchas de las mujeres dejan la escuela cuando empiezan a convivir. Dejan la escuela, dejan el trabajo. Asumen también, seguro, responsabilidades de cuidado, ¿no? Sustituyen a la madre o es colaboración con la madre, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos es que en este momento de la vida de las mujeres, todas esas expectativas que tenían, todo el potencial que tú pensabas que iban a cambiar su trayectoria de vida, porque lo que ellas nos repiten en el campo cuando hemos ido, es que no quieren seguir la misma historia que sus madres y abuelas, ¿no? Porque han hecho estudio de casos también, ¿no? Sí, también han hecho estudio de casos, ¿no? Entonces, lo que ocurre al final es que esto no pasa, ¿no? Y es por este momento en el que no logran acceder a los activos, ¿no? Como la Tierra, lo que está hablando. Y en manejo de tecnología. En manejo de tecnología, sí, lo que hemos encontrado, hay cosas muy interesantes que hemos encontrado, ¿no? Bueno, nosotros vemos que las brechas están reconfigurando, ¿no? Por ejemplo, lo que es el... Hay una alta penetración de telefonía móvil en el área rural. O sea, eso sí es innegable. Y vemos que, bueno, las mujeres rurales cada vez más tienen más celulares, ¿no? Y desde chiquitas ya tienen celulares y los aprenden a usar de distinta manera que sus madres y sus abuelas, definitivamente. Y en términos de acceso a internet, lo que encontramos es interesante porque vemos que las mujeres rurales, sobre todo las más chicas de 14 y 17 años, se parecen más, en términos de acceso a internet, a sus pares urbanas que a sus madres y abuelas, ¿no? Lo que tú pensarías que por ahí en el área rural van a ser más parecidas. No es eso, ¿no? Hay bastante diferencia en acceso a internet porque ahora se está implementando cada vez más el acceso a internet en las escuelas, ¿no? Claro, hay más acceso. Exacto. Hay más facilidades para acceder. Y en términos de percepciones sobre la democracia, sobre proyectos de vida, qué quisieran ser. Sí, bueno, todas, en realidad lo que encontramos es que cada vez más las chicas siguen más claras qué es lo que quieren hacer, ¿no? Todas te dicen que se quieren casar. O sea, si pueden no casarse, no se casan, ¿no? O sea, cuando te hablas con ellas de que son chicas, te dicen eso. Quieren estudiar, terminar su carrera. Y, bueno, sí, hemos también visto, hemos analizado los datos cuantitativos, ¿no? De lo que es la percepción que tienen ellas mismas de qué tan pobres son y también de las preferencias por los gobiernos democráticos, ¿no? Y encontramos que mientras más pobres son las mujeres rurales, menos van a preferir un gobierno democrático, ¿no? Ah, claro. Entonces, este, y bueno, por otro lado... Es más lejana la democracia que no resuelve su vida cotidiana, ¿no? Exacto. O sea, puede ser indiferente este régimen u otro régimen total, su vida sigue siendo tan complicada, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, hemos encontrado bastantes cosas que vamos a compartir con ustedes el jueves. Seguramente, cuenta, nos van a presentar, ¿no? Ustedes los, este... Sí, este fue el 11 de octubre, estamos presentando los hallazgos y las lecciones luego del primer año de investigación del programa.